¿Qué es la posibilidad de un juicio político? ¿Qué es la posibilidad de un juicio político? ¿Qué es la posibilidad de un juicio político? Hoy estamos atorados. Los ciudadanos necesitamos levantar la voz, necesitamos exigirles porque algunos empleados se nos están, como decimos en el norte, saliendo del huacal. Es correcto, las acusaciones son cuatro, están en sus manos, están en la página de internet www.evolucionmexicana.com. Viene claramente la sentencia a la que más del 97% de los jurados. Muy importante decirles. Originalmente el jurado popular ciudadano no iba a tener más que 200 personas de jurado. Tuvimos que abrirlo a más de 420 y se quedaron como 500 queriendo ser parte de este jurado. Pregúntenme ahorita cuántos mails y telefonazos hemos recibido para el siguiente juicio popular ciudadano al ciudadano Adalberto Madero. Tenemos ya 1.575 peticiones. Casi cada quequito que se entregó ahora en la macroplaza es una mordida que algún tránsito le dio a algún regimontano. Es impresionante el ejército de gente que está buscando participar en este jurado popular ciudadano del próximo mes de octubre.